La grave situación en la que se encuentran los centros de acogida y los hogares que deberían ser de protección para las mujeres que viven y sufren violencia. Queremos denunciar que hemos encontrado alimentos con heces de ratones, como ustedes podrán advertir. Hemos encontrado alimentos pasados en este hogar que está a cargo de la alcaldía, el alcalde José María Leyes, es su responsabilidad. Esta inspección se ha hecho preocupados ya por denuncias que habíamos recibido y hemos encontrado primero una obstrucción de la fiscalización que por mandato tiene la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa en general. Han sacado a las señoras en taxis por la otra puerta para que no puedan conversar con nosotros. ¿Por qué? Hemos tenido que hacerlas bajar y luego presionar un poco para que estas personas puedan reunirse. Nos ha preocupado muchísimo que no hay un presupuesto para la alimentación. Como les explicó la presidenta, hay patas de pollo que es lo único que había, los refrigeradores estaban totalmente vacíos, supuestamente iban a ser mercado y los alimentos secos que habían por un lado eran vencidos y por otro lado estaban con heces de ratón. Que no condicen con la realidad. La realidad de allá es que hemos encontrado cuartos absolutamente sucios, unos colchones orinados, viejos, baños que no funcionan. El día 4 de octubre a horas 9 y media, donde el gobernador Leyes tiene que venir a rendir informe de petición de informe oral sobre las condiciones en las cuales se maltrata a las mujeres víctimas de violencia. Y por supuesto le vamos a pedir que no se escude en el tema que tiene ente fiscalizador, porque esta comisión ha sido conformada con las concejalas del municipio de Cochabamba, asamblistas departamentales y las diputadas de la Asamblea Nacional, miembros de la Comisión de Derechos Humanos, así como también la Brigada Parlamentaria del Departamento de Cochabamba. Para hacer la fiscalización a los centros de acogida de mujeres que sufren violencia con la ley 348, además de las casas hogares que se han visitado, donde se ha podido ver totalmente la anomalía que se tiene en centros de acogida dependientes del municipio de Cercado, el municipio de Cochabamba, razón por la cual se ha visto mucha anomalía en el tema de la alimentación, ya que las mujeres son víctimas de violencia psicológica, son víctimas de violencia física, económica y además sufren violencia allí dentro del centro de acogida por el tema de alimentación, por el tema del maltrato, por el tema de que no las ayudan a que ellas puedan superar este sufrimiento que tienen dentro de sus hogares, viven allá con niños, se ha podido percatar la cantidad de niños, que son 11 niños, en el centro de acogida mujer águila dependiente del municipio de Cochabamba, donde existían 11 niños, existían 6 mamás, donde no tenían nada que comer. El día de ayer, justamente a las 6 de la tarde, se genera este hundimiento generando dos fallecidos, el señor Eber y Willy Choque, hermanos lamentablemente de 19 y 23 años, que han sido aplastados por este hundimiento y ya se está llevando vidas humanas el sesgo de Potosí y por supuesto que el gobierno tiene que decir algo, por ello estamos solicitando una petición de informe oral al ministro de minería, ¿qué va a hacer con los cooperativistas que viven a diario del sesgo rico de Potosí? Tenía que trasladarse en 90 días, los 90 días se han convertido en 90 meses creo y después cuidado que se conviertan en 90 años, no ha cumplido el gobierno con políticas de preservación del sesgo y la ministra de Culturas también tiene que venir a comparecer a esta Cámara de Senadores porque tiene que decirnos cuáles son las acciones de preservación del sesgo. El sesgo rico de Potosí es la cara de los bolivianos, es la historia de los bolivianos, es el fundamento de la existencia de Bolivia, por tanto se debe preservar y conservar no solamente su forma, sino fundamentalmente toda esa identidad que nos da los bolivianos hacia el mundo, está en nuestro escudo, está en nuestra moneda y no puede ser que porque no hay atención del gobierno no nos quedemos sin sesgo los bolivianos, eso es absolutamente grave y los potosinos estamos preocupados, estamos demandando desde hace años, hasta el 2009 el sesgo rico de Potosí presentó 138 hundimientos. Bueno, lo que hemos aclarado es el tema de la red vial fundamental, tiene antecedentes, tiene documentación, lo que nosotros hemos hecho es aplicar procedimientos a través de ABC para restituir puntos de conexión que habían sido afectados a través de una declaratoria de emergencia en el municipio, en la zona. Existen los documentos, existen los antecedentes, hemos mostrado el día de hoy todas las pruebas documentales que nos avalan y nos permiten realizar intervenciones. Desde el 2003 el presidente Carlos Mesa, mediante decreto supremo, establece como red vial fundamental el tramo San Ignacio de Moxos, Villa Tunari, así lo establece. Pero no el polígono es cierto, ¿qué es pasando? Atraviesa, atraviesa, porque yo tengo un documento. La red vial fundamental número 24 es Villa Tunari, San Ignacio de Moxos, 306 kilómetros mediante decreto supremo 2699.6 del 17. Para emitir esta resolución, este decreto supremo, tenemos un informe técnico que se define a través del viceministerio de transportes de ese entonces y donde ya se ha un trazado. Este es Viceministerio de Transportes y Aeronáutica Civil, Puente Ganadero, Ichoa, Santísima Trimidad, Villa Tunari. Desde el 2003, este tema de los puentes tiene una licencia ambiental, está categorizado como tres. La intangibilidad, la intangibilidad habla de una carretera, de la carretera San Ignacio de Moxos, Villa Tunari, de la carretera. No abroga, pero no es pues la carretera, no abroga la red vial fundamental, no la abroga en ningún lugar. Bueno, este es un informe absolutamente insatisfactorio, pero que nos servirá de prueba para demostrar en los procesos correspondientes que trabajaremos con nuestro equipo jurídico, de que estos tres puentes se construyeron violando la ley de intangibilidad al TICMI, las leyes de medio ambiente, las leyes que regulan las áreas protegidas y que claramente en una pantomima, en supuestamente en solo cuatro meses, entre junio de 2016, que un municipio declara la emergencia, y octubre de 2016, que adjudican la contratación de otros puentes, habrían hecho los estudios de diseño final, los estudios de impacto ambiental y además haber desarrollado todo el proceso administrativo de adjudicación directa, lo que el ministro obviamente está tratando de ocultar la gravísima responsabilidad de, en este caso, la anterior presidenta de ABC, que, el mismo ha dicho, por una decisión gerencial dispuso de millones de bolivianos para construir tres puentes contra las leyes, contra la constitución y obviamente esto va a estar seguramente sujeto a revisión en nuestra fiscalización para estudiar las posibles acciones legales contra los responsables. Lo que ha hecho el ministro hoy es, como dicen los abogados, a convención de partes de relevo de pruebas. Está claro que estos puentes fueron construidos violando la ley. El ministro, además, ha dejado en claro que para el MAS siempre hubo un tramo de la red fundamental que atraviesa el corazón del Timni y por eso están construyendo puentes diseñados para una carretera de la red fundamental. No están construyendo puentes para unos caminos internos de un parque nacional y de interconexión de las comunidades indígenas. No se ha perdido nada, tiene las boletas de garantía, se ha recuperado todo, el anticipo, es más, le debemos en el ajuste de cuentas, tenemos que desembolsarle cierto monto todavía a la empresa, así que no se ha perdido nada. Se han ejecutado las boletas, se ha cumplido el procedimiento, en este momento estamos coordinando como lo hemos hecho desde el principio con Banco Mundial, es normativa Banco Mundial la que tenemos que solventar, entonces estamos en ese trabajo. ¿Qué cantidad se logró ejecutar con esto? ABC y Xiames, pero están paralizadas, no tenemos obra, no tenemos avance porque de acuerdo a la normativa hay que resolver todavía temas administrativos para luego relanzar, lo que nosotros queremos es volver a licitar este proceso, al haber rescindido el contrato lo que procede es eso, entonces, pero eso es una decisión del Banco Mundial. El Banco Mundial lo que se está definiendo es cuál es la metodología que vamos a aplicar para la nueva contratación, será una nueva licitación, será invitación directa, es normativa Banco Mundial, no se aplica a la normativa nacional, son tiempos del Banco Mundial, estamos desde el momento que hemos rescindido el contrato, estamos con ese diálogo con el Banco Mundial. Expresarles que en esta ley del sistema penal, si existe un artículo que corresponde al artículo 203, que habla, ya no se habla de negligencia médica en ninguna parte del mundo, es una palabra que ya no existe para el léxico de la medicina, ya que nadie estudia para matar y si se muere algún paciente, no es con premeditación, alevosía y demás, a eso se refiere la negligencia. Lo que puede haber es mala práctica, eso quiere decir cómo lo hace, un mecánico, un abogado, al que sea, a veces no hace bien su trabajo y comete errores, no tiene conocimientos y comete errores. La diferencia de un mecánico es que el motor del auto no va a funcionar, el problema en el médico, que uno de sus conflictos es que el paciente se va a morir y quizás es el acto más conflictivo que se tiene y sin embargo no lo ha hecho, hacerlo a la mala con premeditación y alevosía. Creemos que esto debe ser bien mirado, mejor mirado y hemos hecho una legislación comparada con muchos países de Latinoamérica y del mundo y vemos que la mala praxis sí es una realidad, que puedes cometer un error, puedes no solo errar, sino también puedes no tener conocimientos, pero aquel que comete un error, lamentablemente en todo en la vida la tienes que pagar. Ahora, ¿con cuánto tienes que pagar? Ese es el conflicto hoy que tenemos. Obviamente la pena tendrá que tener para todos igual, aquel que mata y no hay premeditación, alevosía, todas las cosas, tienes que tener un delito, ese delito es el que se tiene que sancionar. Si le echamos la culpa, la mayor culpa la tienen las instituciones, porque no trabajamos como corresponde, no tenemos ni tecnológicamente, ni infraestructuralmente, ni en el personal la capacitación. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cival, alivia la irritación de la garganta. Ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. A través de la modalidad empleada por el colado de panfletos en las puertas de inmuebles, en este caso en la Villa del Carmen, se está haciendo conocer de que existen algunos elementos industriales que provocarían cáncer. Razón por la cual los delincuentes están pretendiendo ingresar a los domicilios. Esta no es más que una modalidad de robo. Y cuando me refiero a modalidad de robo es que en el momento en que ustedes abran sus puertas, estos delincuentes pueden emplear cualquier tipo de sustancia. Hay algunas que inclusive son de carácter, están vinculadas al polvo. Con el simple olor, usted pierde la conciencia. Al ingresar a su domicilio, estos individuos reducen su voluntad y obviamente van a sonsacar sus bienes. Queremos pedirles a las personas que sean víctimas o visitadas bajo este argumento comunicarse al 228-5384, pues hemos tomado contacto con el licenciado Milton Alcoreza del área de comunicación de De La Paz, quien nos ha afirmado, en principio, que jamás se realizan este tipo de actividades. Primero. Segundo. El sello que se coloca acá en la parte inferior del panfleto está vinculado a la Asamblea Legislativa Plurio Nacional, que no tiene absoluta relación con ENDE. Por tanto, este tipo de avisos colocados en las calles 8, 9 y 10 de la zona Villa del Carmen son fraudulentos y tienen la única finalidad de cometer ilícitos. Personal de repatriada 110 conduce estas dependencias a una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años, el mismo por el delito de robo negado de tentativa. La circunstancia, según refiere a la acción directa, es de que esta persona se encontraba en el interior de un inmueble que había subido por la pared lateral, entonces ingresó a robar una moladora y una garrafa. En ese instante es sorprendido por el dueño de casa, el mismo que pide la colaboración de repatriar 110 y, bueno, pues logran aprenderlo. El dueño de casa manifiesta que del hecho han participado más o menos unas dos o tres personas, las cuales que esperaban en la calle. Esta persona ingresó y, bueno, pues por la pared les pasó la moladora y la garrafa y otros enseres que el dueño de casa está, pues, ya detallando. ¿Y qué es un ocurrido de esto? Esto ha pasado en la avenida de Buenos Aires. Bueno, estamos pidiendo ahora la colaboración de los vecinos para que identifiquen y si han visto algún tipo de vehículo por inmediaciones. Sí, se han sumado cuatro menores de edad, a los cuales ya se ha realizado la valoración psicológica en la defensoria del menor. Serían diez las víctimas hasta el momento. Ya tiene conocimiento la fiscalía, el profesor ya está en calidad de aprendido y se está verificando si el profesor trabajaba en algún otro colegio. ¿Sólo se registraron toques impúdicos o todavía? Hasta el momento solo toques impúdicos, pero todo está en proceso de investigación. Bueno, todo lo que se ha logrado acumular se va a presentar en las medidas cautelares. Se está investigando si el profesor impartía sus conocimientos en otros colegios. ¿Las estudiantes de qué edad es más? Entre ocho a diez años. Se va materializando poco a poco y llega a un final como este en el que las autoridades de nuestro Estado nos entregan al Ministerio y a las Fuerzas Armadas títulos ejecutoriales que definitivamente ponen el punto final y el sello final a este trabajo que se desarrolla en el inicio de cada una de las gestiones. En esta oportunidad se entregan los títulos ejecutoriales acompañados de los otros documentos de derechos reales y los planos catastrales que dan la verdadera certificación del trabajo que se ha hecho y reflejan la magnitud del esfuerzo que se hace en este propósito. Hoy se han entregado ocho predios por parte del INRA. Los ocho predios, tres del Ministerio de Defensa, cuatro del Ejército y uno de la Armada Boliviana. En realidad muchos de nuestros predios en las Fuerzas Armadas y en Defensa ya tienen infraestructura, no son terrenos solamente. Son bienes que a lo largo de los años han tenido un desarrollo de infraestructura, se desarrollan actividades militares, actividades del sector defensa también, pero que tuvieron apenas un convenio, una donación, un documento de sesión de las diferentes instancias del Estado también, gobernaciones, municipios, comunidades, pero que no fueron debidamente titularizados. Es decir, son bienes ya que están en uso. Ahora se están presentando algunos casos que estarían relacionados a problemas de escolaridad. Generalmente los adolescentes tienen algún tipo de aplazo o alguna materia que no han rendido de manera óptima y es difícil que ellos puedan comentar esta situación a sus padres si deciden abandonar sus hogares. Sin embargo, ha habido un pequeño incremento, sí se podría decir, pero considerando que estamos en época de exámenes de terceros parciales o cuartos parciales ahora y evidentemente se ha hecho ya la recuperación de algunos adolescentes que sí han tenido problemas de aplazos en los colegios y se han dado con su ubicación y han retornado a sus hogares. Bueno, en esta semana hemos tenido, con problemas de escolaridad, hemos tenido unos tres casos, tres casos. Estamos todavía con un caso que todavía estamos trabajando con Alejandra y Aviri, pero los otros casos ya han sido retornados a sus hogares. Bueno, ya se ha conversado con los padres de familia, se ha identificado cuál ha sido el origen de este inconveniente que ha tenido el adolescente en el colegio y bueno, producto de eso ya se ha remitido al Departamento de Psicología de la FELCC para que podamos también realizar un trabajo integral y verificar también qué es lo que está motivando a esta persona a tomar ese tipo de decisiones. Bueno, ahorita con el caso de Alejandra estamos todavía en proceso de investigación y ya estamos pasando a conocimiento del Ministerio Público, toda vez de que se trata de un adolescente de 15 años y en todo caso estamos tratando de trabajar con el entorno que tiene Alejandra y verificar algunos lugares donde ella estaría acudiendo. Donde mi persona ya ha sido ya con un voto resolutivo expulsada de la comunidad de Trapicheponte por el hecho de defender a las víctimas, porque se trata de cinco niñas ya violadas por ese mismo que está en la cárcel Gonzalo Salazar y a base de eso de que es un dirigente él, sus codirigentes están detrás para quererlo sacar con medidas sustitutivas y eso es lo que nosotros no queremos. En realidad son las personas que hemos marchado, vamos a pasar el video, el sábado nos hemos movilizado y todas esas personas que nos hemos movilizado están siendo discriminados de aquí y de la comunidad por estas personas a cabeza de Santos Villanueva. En mi comunidad está ocurriendo muchas cosas, muchas violaciones de niñas de ocho años el otro día se ha encontrado una niña de ocho años que se encuentra, digamos, tiene infección no sé cómo decir esa palabra, ¿no? Veneria en su vientre de la niña, ¿no? Yo quiero justicia, quiero pedir justicia a todas las autoridades que están escuchando a todo Bolivia que mi comunidad está sufriendo estos atropellos, estas violaciones con esta niña este violador que ha sido Gonzalo Salazar ha abusado a cinco niñas que se encuentran en esa comunidad ya en este caso ya cuatro casos se están registrando de violaciones hay denuncias que la familia no puede salir por estas personas que están siendo presionadas El hermano ministro de Defensa hizo conocer ya la ayuda humanitaria para mitigar el sufrimiento de esta gente en los desastres naturales con Cuba ha sido ya materializado parcialmente materializada, queda todavía un nuevo envío, así lo ha hecho conocer el ministro de Defensa aproximadamente 11 toneladas que están llegando a Cuba por parte de Bolivia y el esfuerzo está también dirigido hacia México por la magnitud del desastre en México el hermano ministro también ya lo ha señalado estamos esperando el requerimiento de las autoridades mexicanas para conocer específicamente que se necesita porque muchos países están acudiendo en ayuda de México y entonces en función de ese requerimiento y nuestras disponibilidades estaremos prestos para apoyar y enviar nuestra ayuda humanitaria al pueblo mexicano inicialmente tiene que intervenir Cancillería antes que cualquier otro nivel del Estado Cancillería recibirá el requerimiento, ya el hermano canciller también hizo conocer que se han hecho las gestiones esperamos el requerimiento, actuarán diversas instancias del Estado entre ellas el Ministerio de Defensa para apoyar el esfuerzo nacional de momento no, hace un tiempo atrás tuvimos la experiencia ya en un desastre natural en el área sudamericana donde fueron tropas especializadas, miembros de la institución militar pero en este caso no se ha considerado todavía el apoyo humano en razón de que bueno pues ya la mayoría de los conductores tanto particulares como públicos han puesto una serie de adornos a la altura de las placas que impiden que impiden la visibilidad de todas las personas de estas placas hemos hecho un operativo, hemos procedido a quitar algunos marcos y algunos otros tipos de adornos que lamentablemente pues impiden la visibilidad entonces este operativo lo hemos realizado ya esta mañana lo vamos a hacer permanente para que la gente y los conductores tengan conocimiento y conciencia de que pues las placas deben estar libres de todo adorno, libres de todo marco ¿Se ha sancionado algún conditor? No, estamos en una campaña de concientización pero estamos quitando también estos marcos y vamos a continuar no solamente, esta mañana lo hemos hecho en la avenida Juan Pablo y vamos a ir a las diferentes zonas para que pues la gente tenga visibilidad a las placas Este día sábado 23 de septiembre tenemos la casera 7K en homenaje al mes de la juventud y por ende el equipo de la dirección de deportes brindará, expondrá esta competencia para todos los jóvenes divididos en dos categorías, hablamos de 15 a 18 y de 19 a 28 años donde el objetivo es correr los 7 kilómetros y obviamente habrá premios entre trofeos, medallas, certificados Cabe resaltar que todo el inicio y la llegada será en la plaza Obelisco donde también al finalizar la competencia tendremos actividades como la bailoterapia, aeróbicos y más donde los jóvenes tendrán pues un día muy especial ese día sábado Para todos los jóvenes a que se acerquen a la dirección de deportes estamos ubicados en el cuarto piso del multifuncional Alberto Gutiérrez Las inscripciones son de manera gratuita, simplemente la fotocopia de su canea y entidad y posteriormente le estaremos entregando su número y a vivir a esta fiesta el día sábado 23 de septiembre Nosotros tenemos 1.200 inscritos, consideramos que tranquilamente vamos a pasar los 2.000 y también cabe resaltar de que el mismo día de la competencia, 10 minutos antes nosotros estaremos, sigue inscribiendo Bueno, está garantizado el tema del bono Pardea solamente falta hacer algunos ajustes en el tema administrativo son más de 6 millones de bolivianos que se va a destinar para este propósito son alrededor de 30.700 alumnos que se van a acoger a este bono de todas maneras vuelvo a repetir, están garantizados los recursos económicos Bueno, consideramos que la primera semana de octubre se va a cancelar hay un, prácticamente hay un informe ya definitivo pero sí faltan algunos pequeños ajustes en el tema administrativo ¿Se hablaba de que se podría pagar por otras entidades bancarias? Bueno, es otro de los temas que también se está planteando hay que darle facilidad a la población alteña especialmente a los beneficiarios y esperemos que en los próximos días ya tengamos anuncios importantes de hecho, vuelvo a repetir, está garantizado los recursos económicos y este beneficio son alrededor de 6 millones de bolivianos Esta intervención la han hecho de manera muy prolongada son 4 años, 3 meses y 29 días de una intervención ilegal que solamente ha apañado actos de corrupción Ahora, lo que se ha hecho es un recurso de inconstitucionalidad en el entendido que mi cliente, el ingeniero Rudis Rojas Fernández la ha promovido en contra de la intervención Si ustedes se dan cuenta, las resoluciones administrativas regulatorias están mal hechas no solamente que están mal hechas jurídicamente sino hasta de sentido común Le pongo un ejemplo A Rudis Rojas lo procesionan con la resolución número 089 En esa resolución 089 del 2016 se lo procesiona y se lo ratifica con la resolución administrativa regulatoria 276 Cuando viene la crisis del agua viene la resolución administrativa regulatoria 346 si más no me equivoco en la cual lo procesionan a Marcelo Humberto Claro y Quesada y en la segunda parte dan de baja la resolución admisiva 276 pero la vigente sigue la resolución 89 Entonces, ¿qué significa que Rudis Rojas tendría que ser sí el interventor? El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol, más que un digestivo Si no tiene mejorías, consulte a su médico Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias Un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo Toma tu Cival Un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo Tu Cival alivia la irritación de la garganta Ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas Tu Cival, alivio natural para la tos Exíjalo en su farmacia amiga Si no tiene mejorías, consulte a su médico ¡Suscríbete al canal!